Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como una flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó Me marcho hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como una flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó Me marcho hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como una flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó Me marcho hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Los aplausos Muchísimas gracias Qué lindos poder recibir aquí en los estudios de Con Mucho Picante de Verano a Eliana Cortalesi Antes de presentarse en Pasión de Sábado en Canal América Una presentación que seguramente va a ser muy importante para su carrera Eliana, cómo estás, buenos días, bienvenida Muy bien, muy bien Muy bien Un placer Muchísimas gracias por la invitación Bueno, Eliana, queremos conocer los detalles Porque hasta donde sabemos, vos sos una cantante profesional ya hace tres años Estás con una banda, pero hace un tiempo decidiste comenzar a participar en un concurso de Pasión de Sábado Y estás avanzando en instancias que son fuertes, estás llegando lejos Sí, sí Hace seis meses que estoy esperando la llamada de Pablo Serantoni Y bueno, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación que le puse obviamente, que eso requiere Él me eligió para que este sábado aparezca en el video de él de Pasión de Sábado Bueno, te vimos en el video que además se viralizó la emoción de poder conversar con un personaje Que claramente es muy representativo de la música y de la música popular en particular Así es que ya estás preparándote para la presentación este sábado ¿En qué va a consistir tu presencia en Pasión de Sábado este sábado en América? Va a ser un video, un video que voy a pasar yo que estoy cantando con uno de la banda que está ahora actualmente conmigo Que es en Sensación 10 Sí Que no están los chicos, están trabajando pero... Que es tu banda, la banda donde vos cantás Sí, es la banda donde yo estoy cantando actualmente Y bueno, ahí estamos haciendo un video donde lo vamos a presentar el día sábado Que van a estar pasando, así que atentos, va a ser durante el programa Bueno, ¿y cuántos años tenés, Eliana? Yo tengo 24 años Sí Hay un tema que no puedo dejar de preguntarte Porque decimos tu apellido, Cortalesi E inmediatamente nos vamos al mundo de la política ¿Sos pariente? ¿Tenés alguna relación? Sí, la gran pregunta de todos Sí, sí, soy sobrina de él Sí Y un saludito De Cacho Cortalesi Él es mi tío abuelo Le mandamos un beso al tío entonces Sí, la está mirando seguramente Sí, sí, sí Bueno, Eliana, a partir de ahora, Diego Estás cantando de forma profesional Hace tres años estás con esta banda Con la que recorres la provincia ¿A dónde te lleva el pensar Que tu participación en Pasión de Sábado Pueda generar una proyección a nivel nacional? ¿Te imaginás yendo por ese camino? ¿Es lo que querés? Sí, justamente estoy haciéndolos vivo Y voy a seguir haciéndolo Esto me da como la potencia para seguir Porque sí, no voy a parar hasta estar, digamos, en el piso de Pablo Serantoni Ah, muy bien Ya lo dije, ya le dije a él y me dijo Sí, ya me di cuenta que vos La verdad que cuando querés algo lo conseguís Y bueno, es el esfuerzo que uno pone también, ¿no? Porque es estar todos los fines de semana ahí Sí Estando en los vivos de él Y lamentablemente nadie sabe que yo pase adentro de mi casa Eran todos los fines de semana que uno estaba esperando Eran seis horas que estábamos esperando todos los fines de semana Que él me llame Y no llamaba y me desilusionaba Lloraba Estaban mis amistades también Que eso también lo transmito yo Que es la música que amo Amo mucho la música Y bueno, transmitía eso, digamos Y mis amistades también lloraban Porque me veían así Claro La impotencia que no me podía llamar Y bueno, gracias a Dios se me dio este fin de semana Y le agradezco mucho a él Estamos muy felices por vos, Eliana Nos encanta que puedas estar en Pasión de Sábado Y nos encanta que antes puedas estar con nosotros ¿Te quedás un ratito más? ¿Nos cantás una canción más luego? No tengo ningún problema Qué bueno, gracias Eliana Cortalesi junto a nosotros, queridos amigos Más canciones en un ratito Yo le di todo mi amor más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora, ey, ey, ey Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvas a hacer Ese error es cosa de ayer Muchas gracias Muchas gracias, un saludo para mis amigos Y familia Yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora, ey, ey, ey Si una vez dije que te amaba Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvas a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvas a hacer Ese error es cosa de ayer Nosotros, qué placer Antes que en Pasión de Sábado Aquí en Canal 10